Después de más de 20 años, revelan algo muy interesante de la película Titanic. Además, así se vio el eclipse de luna, llamado Luna de Trueno. Y también, un meteorito ilumina impresionantemente Tokio. Soy René Baldo, bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en un nuevo video con bastante información. E iniciamos con esto que sucedió el pasado 4 de julio, donde muchas personas seguramente intentaron salir en la noche a disfrutar de un eclipse lunar llamado Luna de Trueno, que cuando menos donde yo vivo no se pudo ver nada ya que estaba bastante nublado. Pero gracias al internet, aquí están todos los detalles de esto que fue algo bastante impresionante. A través de la mayoría de redes sociales, tanto fotógrafos, astrónomos, como gente que navegaba en ellas, compartieron las imágenes del eclipse llamado Luna de Trueno. Y las imágenes son las que ves en pantalla. Además, otros usuarios compartieron sus imágenes en redes como Twitter, con los hashtags Luna llena y Luna de Trueno. Pero además, en este fantástico espectáculo pudieron ser captados tanto Júpiter como Saturno en este catalogado como el primer evento astronómico de julio. Este pasado 4 de julio fue una luna llena, pero para el 12 habrá una luna en cuarto menguante, el 20 de julio luna nueva y el 27 de julio luna en cuarto creciente. Para los que lo pudieron ver en vivo, seguramente fue un gran espectáculo. Y ya que estamos hablando de la luna, un nuevo estudio revela que la presencia de metales podrían darnos una pista del posible origen de nuestro satélite natural. Algo que hay que tener en cuenta es que la vida en la Tierra no sería posible sin la presencia de la luna. Esta mantiene estable el eje de rotación del planeta, que controla las estaciones y regula también el clima. Pero una pregunta que siempre se ha hecho es cómo se formó la luna. Y la teoría más común dice que la luna se formó por la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte con la corteza superior de la Tierra, que es pobre en metales. Pero una nueva investigación dice que el subsuelo de la luna es más rico en metales de lo que se pensaba anteriormente. Este estudio fue publicado en Earth and Planetary Science Letters, donde muestra luz sobre la composición de polvo que se encuentra en el fondo de los cráteres de la luna. Los investigadores concluyen que el subsuelo de la luna puede ser más rico en metales, es decir que tiene más óxidos de hierro y titanio de lo que se creía anteriormente. Según ellos, este polvo fino en el fondo de los cráteres de la luna son en realidad materiales expulsados, forzados, desde debajo de la superficie de la luna durante los impactos de meteoritos. Con el de los más pequeños y menos profundos, el equipo encontró mayores concentraciones de metal en los cráteres más profundos. La idea más común es que hace aproximadamente 4.500 millones de años hubo una colisión entre la Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia. La mayoría de científicos tienen la idea que esa colisión disparó una gran parte de la corteza superior pobre en metales de la Tierra en órbita, formando finalmente la luna. Debido a estos estudios y la discrepancia entre la cantidad de hierro en la corteza terrestre y la luna, podría ser aún mayor de lo que pensaban. De hecho, se cree que la luna pueda ser más rica en metales que la Tierra. El hecho de que la luna pueda ser más rica en metales que la Tierra desafía la noción de que fueron partes del manto y la corteza de la Tierra las que se lanzaron a la órbita. Una mayor concentración de depósitos metálicos puede significar que se deben explorar otras hipótesis sobre la formación de la luna. En realidad sigue siendo un misterio, aunque científicamente siempre se van a ir con esta hipótesis que les mencioné de la colisión con el planeta y que de este modo se formó la luna. Pero bueno, yo creo que con el paso de los años y con algunos futuros viajes de regreso a la luna, esperemos que poco a poco puedan ir descubriendo porque sería muy interesante en realidad saber cómo se formó nuestro satélite natural. Bueno, saber cómo se formó verdaderamente. Y vaya que hay bastantes noticias relacionadas a la astronomía. Y es que del otro lado del mundo, en Tokio, un asteroide iluminó la ciudad de una manera impresionante y lo mejor de todo es que fue captado en video. Distintos videos de lo sucedido muestran una luz espectacular con tonos verdes y violetas que vuelan por el cielo durante unos segundos aproximadamente a las 2.32 de la mañana en Tokio. El impacto de lo que se cree que fue un pequeño asteroide que colisionó con nuestra atmósfera fue recogido por algunas de las estaciones de monitoreo de infrasonidos establecidas en todo el mundo y supervisado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares. La Organización Internacional de Meteoritos informó que el bólido era visible desde gran parte de la región japonesa de Kanto. Además, esta organización cree que la roca espacial pudo haber medido entre 5 pies, que serían 1.6 metros, de diámetro con una masa aproximada de 1.8 toneladas, que serían 1.6 toneladas métricas. Definitivamente increíble el espectáculo que nos regala la naturaleza, pero lo que sí es que los residentes y ciudadanos de Tokio se llevaron un gran susto, ya que no solo fue el resplandor, sino el ruido o el sonido que provocó este meteorito que los visitó. Pero bueno, algo definitivamente que quedará guardado para la historia gracias a que fue captado en cámara. Y también algo muy similar fue visto, pero desde la Estación Espacial Internacional, donde un astronauta tuvo la oportunidad de fotografiar a un cometa, la cual esta fotografía ahora se ha convertido en viral, por lo impresionante que es. Una fotografía tomada por un astronauta ruso llamado Ivan Buckner se volvió viral en las redes sociales. Se trata del cometa Neowise, la cual fue tomada desde la Estación Espacial Internacional. El astronauta comentó, Intenté capturar el cometa C-2020-F3, también llamado Neowise, un poco más de cerca, el más brillante de los últimos siete años. Su cola es claramente visible desde la Estación Espacial. C-2020-F3 Neowise es el tercer cometa descubierto por astrónomos este año. Los otros son llamados Swan y Lemon. Pero lo mejor de esto es que no solo vas a poder verlo en fotografía, sino que a partir del 15 de julio, este cometa podrá ser visible a simple vista del humano en distintas partes del mundo justo antes del amanecer. Pero para ello te recomiendo que sigas las cuentas, por ejemplo, de Twitter de la NASA, para que ahí puedas estar enterado de en qué regiones del planeta será más visible, en qué momentos y en qué horas. Pero definitivamente, si logras verlo con tus ojos, créemelo que va a ser un gran espectáculo. Y cambiando de tema, vamos a hablar un poco de cine. Y es que ha nacido una teoría que fue hecha por un usuario de Twitter que, bueno, ha despertado la curiosidad de todos los fanáticos de esta película llamada Titanic y que, a más de 20 años, casi 22 años de su lanzamiento, sigue dando de qué hablar. Bueno, vamos a empezar por partes. El Titanic es una historia real, o sea, la historia del barco, lo sucedido, los hechos, la tragedia. Bueno, todo eso es real. Pero la historia está basada en un guión escrito de fantasía. En realidad, la historia de Rose y de Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, no fue real. Fue únicamente para poder darle una trama a una gran película producida y dirigida por James Cameron. Pero bueno, ahora esta historia de Twitter, que desglosa todo un hilo bastante interesante, te hace dudar si en realidad James Cameron quiso jugar contigo y... Hasta apenas después de 22 años, alguien se dio cuenta de algo muy importante y bastante interesante. Y es que, al parecer, fuimos engañados. Un usuario de Twitter acaba de compartir un hilo donde nos dice que, en realidad, Jack y Rose fueron una mentira de Rose contada para recordar su experiencia en el Titanic. En Twitter, el usuario con el nombre arroba luis-hmg hizo un hilo bastante grande en el que explica algunas de las cosas bastante extrañas en la historia de James Cameron y todas giran en torno a que Jack Dawson, personaje interpretado por el actor Leonardo DiCaprio, en realidad no existió. Para empezar, explica que Jack hacía referencias en sus líneas a lugares que no existieron, sino hasta después del hundimiento del Titanic, que esto fue en el año 1912, como por ejemplo la montaña rusa del Muelle de Santa Mónica, que fue creada en 1916, o el lago Guisota, que fue creado en 1917. También menciona que la mochila que Jack lleva con ella cuando se va a aventurar en su viaje desde Europa hacia América corresponde a un morral sueco creado en 1939, que es el que ves en pantalla, por lo cual llega a la conclusión de que Jack solamente existió en la mente de Rose. ¿Recuerdas el dibujo que le hizo Jack a Rose? Esa quizás sea la prueba más contundente de la existencia del personaje, pero la obra no está firmada, por lo que la pudo haber creado cualquier otra persona o el prometido de Rose en la película, a quien la protagonista dejó por el personaje de Leonardo DiCaprio. Además de los equipos de búsqueda tras el accidente, pues como ya sabemos, ellos niegan tener a una persona con el nombre en la lista de los tripulantes. Esto solo es una teoría creada en internet recientemente que se ha convertido en viral, de una de las películas yo creo más vistas, de bastante duración y que estoy seguro que tú la has visto más de una vez. Y que si en realidad alguien lo descubrió y James Cameron dice, bueno vaya, por fin alguien se dio cuenta de lo que les escondí, sería algo bastante interesante, ya que pues tras más de 20 años ahí estuvo pues un enigma en una de las películas más vistas y que nadie se había dado cuenta hasta que este chico llamado Luis lo descubrió y lo compartió en Twitter. Sé que es una película, sé que no pasaría nada, pero pues es interesante, no todo lo que se puede esconder detrás del arte. Así que dime qué piensas sobre esta teoría, deja tu comentario debajo del video. Y bien, de esta manera llegamos al final de este video, pero no sin antes su gustada sección. René salúdame, René dame un corazón. Voy con la gente que se encuentra a través de YouTube, gracias por sus mensajes. Y el primero es para José Carlos Fuentes García que dice, hola René, salúdame, me llamo Carlos Fuentes. Carlos te envío un gran saludo. Alfredo Cedillo dice, René te felicito por lograr el éxito, te deseo que te mantengas en él, gracias. Tus contenidos son bien cuidados, te pido investigues las personas que logran la plenitud de vida, un todo balanceado en todos los contextos de la vida. Por favor, salúdame. Gracias Alfredo Cedillo, te envío un gran saludo y aprecio tu mensaje. También vamos a enviar saludos para Alejandro G. que dice, saludos, excelente video. Y también para Ángel Serapio que dice, saludos desde Santiago, Mianhuatlán de Puebla. Muchas gracias. Voy también con la gente que nos envía saludos a través de Facebook y que dejan sus estrellas. Gracias. Recuerda que al enviar estrellas, tu comentario se va a destacar del resto. Así que le envío un gran saludo a Imer Guillermo Herrera Olvera que dice, hola René, te mando abrazos y saludos. Creo que necesitas realizar un live. Me encantan tus videos y tu voz. Saludos. Gracias. Sí, yo creo que próximamente vamos a hacer algún live para platicar con ustedes, interactuar un poco más. Ya que pues obviamente estos videos son grabados, pero pues los grabo casi al momento, los edito y los subo. Pero pues interactuar con ustedes estaría padrísimo. Así que voy a considerar hacer un live para poder platicar con ustedes. Janet Jiménez dice, saludos René. No me canso de decirlo, me encanta tu voz. Janet Jiménez, gracias. Te envío un gran besote y un gran abrazo y gracias por tu aporte. Sin más, me despido. Recuerden que hay videos nuevos en Atrapados en el Tiempo, en Atrapados en los Comics y en este canal. Me encuentran en todas las redes sociales como René Baldo. Nos vemos en la próxima y que tengan un feliz día. Bye, bye.